¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. En duplas vamos a jugar todo el tiempo. De acá nos vamos a la ruleta, seguimos cuando es dupla. La dupla ganadora se transforma en rival y viene aquí a cerrar el programa con el Rápido y Furioso. Tal como venimos haciendo todos estos días. Bienvenidos. Alan y Aldana, preparados, minuto para ustedes. Contestan, como siempre, en orden, de a uno. Y dice, Alan, ¿a cuántos kilos equivalen 10 toneladas? 10.000. Correcto, señor. ¿A qué famoso personaje de historia se lo llama el padre del psicoanálisis? Paso. A Freud. ¿En qué parte de los miembros inferiores se encuentra el hueso metatarso? En el pie. Correcto. ¿En qué religión se ayuna durante el mes del Ramadán? ¿Qué religión? Noviembre. Noviembre, musulmana, ¿qué dice? ¿Qué famoso actor australiano protagoniza la saga de películas Arda Mortal? Men Gips. ¿Qué es lo que induce en el ser humano la hormona llamada melatonina? Paso. Al sueño. ¿Cuál es el dios supremo de la mitología griega? Zeus. Correcto. ¿A qué número equivale en tres docenas? Uh, qué quilombo. 36. ¿En qué país nació el Papa Benedicto, 16 predecesor inmediato de Francisco? Alemania. Correcto. ¿Cómo se llama el ayudante del detective ficticio Sherlock Holmes? Paso. Watson. ¿De qué color es la camiseta titular de la selección de rugby de Nueva Zelanda? Negra. Bien, correcto. ¿Cuál es el movimiento de la tierra que provoca los cambios de estación? Arriba. No va, es traslación. Vas a ver traslación. No supo. No supo. Elemental Watson. Tres docenas, 36. El sueño melatonina. No supo. ¿A qué vino hoy? ¿A qué vino hoy, Aldana? No sé. Un desastre. Pero es que está drogada. No. Y sí. Vamos. Vienen los participantes borrados. Borrados. Retírense, por favor, a la ruleta. ¿Cuánto hicieron? Ve, más o menos. 25.000 pesos. Perfecto. O sea, solo cinco respuestas correctas. Recibimos a Pola y Connie. ¿Cómo les va? Hola, Leo. ¿Todo bien, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Me encanta que estén bien. Están los dos de negro. ¿Estamos todos de negro? Estamos engamados todos. Nos cagaste vos un poco con el cine. Sí, la pifera. Sí. Anda a cambiarte y volvés. Vamos a arrancar, señoras y señores, desde la siguiente pregunta, un minuto en el aire. Y dice, ¿cuál de estos cuatro Grand Slams se juega sobre césped actualmente, Connie? Paso. Wimbledon. ¿Qué tradicional antibiótico descubrió Alexander Fleming en el 28? La penicilina. Correcto. ¿Sobre qué lago está ubicado el Glacier Perito Moreno? La Huelhuapi. Lago Argentino. ¿Cuál es la flor nacional argentina? El saibu. Correcto. ¿A qué continente pertenece la isla de Tasmania? África. Oceanía. Según el famoso tango, ¿qué mujer canta el tango como ninguna? Malena canta. ¿Qué animal mezclado con un humano forma un centauro? ¿Con un toro? El caballo. Con un caballo. ¿Quién recibió los diez mandamientos según la Biblia? Moisés. ¿Qué línea de... Perdón. ¿En qué fecha se festeja el Día del Maestro? 11 de septiembre. Claro que sí. ¿Qué técnico de fútbol es conocido como Narigón? Narigón. Narigón. Vilarro. 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 No. Griegos, romanos, un kiló... Fenicios. Pero no, es... Por ahí te toca un Narigón bilardo. Y me... Bebe. Cuatro respuestas correctas. Tres, tres, tres. Tres. Sí, sí. Es una misera. Vienen por el catering, Leo. Yo le dije 20 mil, 15 mil. Son 15 mil, sí. Es una misera. Y ni el catering es bueno. No sé qué viene. Retírense, por favor, a la ruleta. Acomódense. Estamos listos para arrancar con la próxima dupla. A ver si Emi y Chula nos salvan de este papelón de las primeras dos. ¿Cierto? Vamos a tratar. Porque ustedes opinan lo mismo, no un papelón. Desastre. Tremendo. Un desastre. Es sensible. Yo no le diría tanto antes de responder, ¿eh? Aguantenlo. No, díganlo porque yo lo vi diciendo... Qué desastre que yo le doy. A ella decirle a él. Viste, a Chula más que nada. Bueno, ¿están preparados? Sí. ¿Están preparados? Yo no. Perfecto. Vamos a arrancar. Yo nunca estoy preparado. Tiempo, minuto en el aire y dice... ¿Cómo se llama la rana del show de los Muppets? René. René, correcto. ¿En cuántos subcontinentes se divide América? Seis. Tres. ¿Qué asociación preside Ebe de Bonafini? La de... La madre de los perdidos. Los perdidos de la Plaza de Mayo. ¡Opa! La madre de Plaza de Mayo. En música, ¿cuántas negras duran lo mismo que una blanca? Dos. Dos. Dos, correcto. ¿En qué hemisferio se ubica el Trópico de Cáncer? Hemisferio Norte. Bien. ¿En qué ciudad nació Juan Martín del Potro? En Tandil. Correcto. ¿Quiénes firman el juramento hipocrático? No sé. Los médicos. ¿Cómo se llama el hijo de Carmen Barbieri? Federico Bal. Correcto. ¿Qué héroe griego tenía su punto débil en el talón? Aquiles. Claro. ¿A qué historieta pertenece el personaje de la mulatona? A Clemente. Bien. ¿Cuál es el alter ego de Mr. High? No, no, no me acuerdo. Doctor Jackie de Mr. High. ¿Quién es el fundador de la Red Solidaria? Ay, tiene un nombre. ¿Tiene un nombre? O sea, básicamente. Sí, es rarísimo. Pero bien. Se llama Juan Carr y que es un gran hombre solidario que hace mucho por los que menos tienen. Bueno, bastante bien, bebé. Podría haber sido peor, aunque pifiaron cosas increíbles. Bueno, pero juntaron 40.000. ¿Eh? ¿Cuánto juntaron? 40.000 pesos. 40.000. Señores.